Oh, yeah, 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 yeah su presa, que corta es la vida y efímero es el tiempo, la palabra poderosa sabiamente trata de dominar emoción y sentimiento, mente y corazón coherente, llevo en alto la frente, busca perfección en un mundo imperfecto, mentiras, vanidad y polución, mucha falta de intelecto, nos hace falta amor, coraje, soluciones, más respeto, respeto por uno mismo, ser correcto sin fingir o aparentar, persigo mi verdad y camino lleno de bondad y buenos momentos, buenos momentos, buenos momentos, buenos momentos, buenos momentos he creado un abismo, me he visto destrozado, lleno de cinismo, venceré o perderé esta guerra conmigo mismo, eso no es nada, has pasado por peores situaciones, poco a poco se vuelven reflexiones, ya no recuerdas tu sangre hierve como la de un guerrero, mirada al frente abre tu mente, tus ideas y sentimientos van primero, si sueno egoísta no lo soy, no me interesa tu maldita opinión, respeto tus decisiones, soy frío y vivo en mi burbuja, mi vida un desafío todo atormentado por un mundo con agujas yo, yo, me quedo poco, me, me, me quedo poco, me, me quedo poco, realmente me quedo poco me he vuelto loco, sinceramente no me reconozco, perdí el rumbo, me desenfoco seguro estaba de que, seguro estaba de que, tropezaría pero no imaginaba la malditud y la consecuencia que traería, me quedo poco, realmente me quedo poco, me he vuelto loco, sinceramente no me reconozco y el rumbo de que, el rumbo de que, me quedo poco, realmente no me quedo poco, sinceramente no me reconozco realmente no me reconozco, sinceramente no me reconozco, sinceramente no me reconozco el camino es amplio, yo me lo tracé, desafié al propio destino, jamás lo espero que lo creer ya no miro al cielo en busca